Bienvenidos a Personajes. Hoy seguimos rescatando y redescubriendo a esas personas que han hecho hito en lo cultural, en lo social, en lo histórico, en lo deportivo y en lo educativo. Hoy en compañía de mi compañera Tatiana, ¿cómo estás? Hola Juli, para el día de hoy tenemos un personaje muy especial que creo que ha marcado mucho la historia del municipio de Sansón, ya que ha tratado en lo más posible de ayudar a las personas de la comunidad. Doña Belén, bienvenida a Personajes. Muchas gracias, muy amables. Un saludo muy especial a los televidentes del programa Personajes y a ustedes por tenerme en cuenta para esta presentación en este programa tan agradable para el municipio de Sansón, que como usted lo dijo rescata la vida y la obra de personajes que de alguna manera han marcado hito en la historia de nuestro municipio, ya sea en el campo social, deportivo, en fin, han marcado historia. Tati, segunda temporada, tenemos otras cositas nuevas por aquí, que los televidentes y Doña Belén sepa que estamos estrenando baúl. Que ahora en ese baúl, no estoy a ver. Miremos a ver. ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, no! ¡Qué cosa tan linda! Esto es, pues esto es una reliquia, una reliquia porque pues lo lleva uno a los tiempos en que miraba las fotografías. Ya hasta se me olvidó el nombre de este artículo, esta forma de mirar las fotografías. Aquí está mi suegro, mi suegra. Y Jorge, el esposo de mi cuñada mayor. Los tres ya han muerto, me traen pues unos recuerdos especialísimos y esto pues yo ni siquiera me acordaba que lo tenía todavía. Pero esto es de lo lindo que hubo tiempos atrás para mirar las fotografías. Doña Belén, ¿cómo fue esa infancia en todas esas fincas que estuvieron con sus papás, con sus hermanos? Yo realmente tengo recuerdos muy lindos de mi infancia. Tengo una familia muy numerosa. Catorce hijos tuvieron mi papá y mi mamá. Yo soy la tercera de ellos. Nacimos en finca y aún todavía tengo varios de mis hermanos que viven en finca, en la vereda La Loma. Mi mamá y mi papá siempre tuvieron finca allí. Y tengo unos recuerdos muy agradables de mi niñez porque vivir en el campo es una cosa muy linda. Tengo, por ejemplo, recuerdos cuando mi mamá preparaba la alimentación y nos llamaba y se ponía a pelear porque nosotros no queríamos comer nada. Estábamos subidos en los palos de mango, de mandarino, comíamos frutas todo el tiempo. Entonces, una familia tan numerosa y en campo abierto, eso ocurre en toda cantidad de anécdotas lindas. Es una vida muy linda. Con tantos hermanos, mucho con quien jugar, ¿cierto? No, eso era una maravilla. Recuerdo mucho, por ejemplo, cuando hacíamos los pintalabios de barro amarillo y nos pintábamos. Eso era una cosa muy linda. Jugábamos la casita con cosas naturales, obviamente, pero sí recuerdos muy lindos de mi infancia. También, pues, me vine muy pequeña, de la finca a tercer grado de primaria acá a Sonzón, a la escuela anexa a la normal, que queda donde es hoy el centro de convivencia ciudadana y la Celia Ramos Tora. Ahí era todo eso en la normal superior. Hice toda mi primaria allí, en la normal superior. Tengo recuerdos también muy lindos de allí. Por ejemplo, mi profesora de español, que fue María Cristina Villegas, una excelente profesora. Entonces, guardo también muy buenos recuerdos de esa época de mi primaria allí en la anexa a la normal. Y esa transición del campo al pueblo dura. Sí, eso complicadito porque en el campo se vive, primero, de una forma supremamente sencilla, natural, y llegar aquí tan pequeña, además separada de mi familia, porque yo me vine con mis padrinos. Una familia de acá, don Darío Ospina, de la familia Ospina Naranjo. También una familia supremamente numerosa. Llegué allí con ellos y estuve con ellos toda la primaria. Una familia muy buena. De hecho, aún hoy tenemos muy buena relación. Siempre que ellos vienen a Sonzón, vienen acá a mi casa. Todas las fiestas del maíz nos reunimos acá en mi casa. Muy buenos recuerdos de toda esa época, en realidad. Y es duro, ¿por qué? Porque la timidez que lo acompaña a uno cuando es pequeño y pasar a una ciudad. También tengo recuerdos duros porque había compañeras, había una, por ejemplo, que si yo no le entregaba los colores o cosas que uno utilizaba en el colegio, me pellizcaba. Y yo lloraba porque yo era de una timidez rara, rara. Entonces, hay de todo, recuerdos hay de todo, sí. Seguimos destapando que... A ver qué me van a regalar. Contaron que era una mujer muy cotizada. Ay, no, por Dios. Esa juventud, ¿cómo fue? Si esa infancia fue como tan bonita, ¿no dirías que esa juventud fue mucho mejor? Sí, mi juventud fue muy buena también, claro. Y todo esto son postales que me regalaban los pretendientes. Y que todavía las guardo, ¿eh? Y mis amigas también. La de grado de bachillerato que me gradué en 1981. Esto sí que es una reliquia, huele a viejo. Me puse a sudar. Viejito, pero bueno. Sí, muy maravilloso tener esto, ¿eh? Tengo que sacarle tiempito a mirarlas todas. ¿Alguna que recuerde que le hubiera como marcado, impactado mucho? Pues yo fui muy amiga de Silvia Villegas y fuimos compañeras de estudio. No sé si aquí haya una tarjetita que ella me mandó en alguna oportunidad muy linda. Debía haberlo guardado. Debía haberla guardado porque si tengo algunas aquí, demás que la tengo, que la valoré mucho. Cuando ella me mandó esa tarjetita como compañera de estudio, como amiga. Y también una carta que me mandó un novio que fuimos poquito novios. Y cuando yo le dije pues que ya no más, él me mandó una carta muy dura. Muy dura, diciéndome cosas muy duras. Por aquí veo, debe ser esta la cartica. Se llamaba Gilberto Bustamante. Y mire, a puño y letra, cuando es un nuevo... Cuando no existe el WhatsApp. Y es verdad, vea, Gilberto. No, no la lea. Pero ahí la guardo todavía entonces. Habrá que... Sentarse a hacer memoria. Sentarse a hacer memoria de todos estos recuerdos. Qué emocionante, ¿no? Entonces terminó como normalista, doña Belén. No, yo de la primaria, de la normal superior, pasé al gimnasio cooperativo del Espíritu Santo. Un colegio excelente en Sonzón, de un nivel académico muy bueno. Allí se tomó mi bachillerato hasta graduar. Me tocó todo el tiempo del gimnasio cooperativo. Era un colegio que guardaba con la industrial una relación muy especial. Tanto los alumnos que habíamos del gimnasio cooperativo como de la industrial teníamos una excelente relación como estudiantes. Sí, allí me gradué en modalidad comercial. Y mucho tiempo trabajando en la tienda de abarrotes. Sí, claro, en la tienda de abarrotes de Enrique Jaramillo, mi cuñado. Yo trabajé ahí mientras estudié el bachillerato. Y amante de las matemáticas, ¿verdad? Mucho. Me iba muy bien en matemáticas. Yo tuve un profesor excelente, don Pacho Valencia. El esposo de doña Gloria Suárez, un excelente profesor. De hecho, cuando entré a la universidad, siempre los profesores dijeron que tenía muy buenas bases matemáticas. Me fue muy bien en matemáticas. Algunos recuerdos de don Pacho, por ejemplo. Yo en matemáticas era muy rápida. Muy rápida para hacer los ejercicios. Y muchas veces, haciendo los ejercicios, yo hablaba agachada, escribiendo, hablaba. Y en alguna oportunidad me regañó y me dijo, cállese que le está soplando a las compañeras. Y me tiró una tiza y me pegó en la cara. Tengo ese recuerdo de esa vez. Pero yo a don Pacho lo quise, lo aprecié mucho y lo valoré mucho porque fue un excelente profesor. También tuve clases con doña Gloria, la esposa de él, Gloria Suárez. También excelente profesora. Realmente en el gimnasio cooperativo había un equipo de profesores muy bueno. Me correspondió todo el bachillerato estudiar con profesores muy buenos. Y de ahí la cualidad de perfeccionista. Le contaron que soy perfeccionista, sí. La verdad que soy muy exigente. Soy exigente y fui muy exigente con mis hijos, por ejemplo, en el colegio con las tareas. Fui muy exigente. Me gusta que las cosas salgan bien. Yo pienso que cuando uno va a hacer algo y si lo sabe hacer, lo tiene que hacer muy bien hecho. Cuando se mete en una tarea, hay que hacerla bien. Hay que hacerla bien. ¿Qué más me tienen por ahí? Dios mío. Más regalitos para que se sienta como en casa. Ah, bueno. Este trofeo. Bueno, este reconocimiento me lo hicieron en el hogar infantil. Lugar donde trabajo hace 18 años. Entré allí a trabajar en el 2001. Para mí vale mucho este reconocimiento porque se valora lo que le he aportado a la institución, que yo pienso que también es bastante. Desde que yo entré a trabajar allí. A ver, quiero empezar por contarles que entré a trabajar en una época muy dura de mi vida. Muy dura porque tuve un evento que para nadie es desconocido, que fue la muerte de mi esposo y de mi papá en un accidente. Eso pues fue un evento. Mis hijos tenían uno y tres añitos. Yo no trabajaba. Yo era una esposa de un señor ganadero que jamás pensaría yo pues que en esa época jamás pensé siquiera ponerme a trabajar. Era una dama de casa cuidando a mis hijos, dedicada a mi esposo y a mis hijos. Y ese accidente fue una cosa que me dejó a mí como en un trance por muchos meses. Por muchos meses. Luego, y años. Años porque ocho años después entré a trabajar al hogar infantil. Y digamos que entrar a trabajar en esta institución de niños para mí significó algo, pues un cambio en mi vida. Cuando miramos fotografías del año 2001, cuando entré a trabajar y miramos fotografías del después, el cambio mío en mi rostro, en mi expresión es otro muy diferente. Porque los niños dan una energía rara. Los niños, pues yo me entregué a ese trabajo. A pesar que mi profesión no tenía nada que ver con ese trabajo, pero trabajo en la parte administrativa porque soy la directora de esta institución. Esos niños lo abrazan a uno, le dicen cosas lindas, se le suben a uno, obliga a cargarlos, acariciarlos, a decir cosas muy lindas. Entonces de ahí mi vida cambió. Bueno, de hecho, pues esa entrega que yo he tenido a la institución mereció este reconocimiento. Mereció que se me hiciera este reconocimiento, el cual pues valoro mucho de todo el personal que está, de todas mis compañeras. Y digamos de, por extensión, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien conozco también que valora mucho mi trabajo. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos aquí en personajes en compañía de Tati, mi compañera, y doña Belén, personaje que indudablemente sigue marcando la historia de Sonzón. ¿Cómo es eso, doña Belén, que es contadora pública? Bueno, pues la historia de mi profesión, digamos, a raíz de lo que les contaba ahorita, de la muerte de mi esposo, yo pues no estaba preparada porque yo me gradué de bachillerato y casi que a los dos años me casé, de manera que no alcancé a formarme profesionalmente. Ya se siguió pues una época, digamos, difícil para mí, con dos hijos, con un trabajo que hacía mi esposo, el cual yo no podía desempeñar, porque él era ganadero. Entonces su tarea, pues sí, su profesión era ir a las ferias, a los diferentes municipios a comprar y vender ganado, ir a la finca a dar vuelta, a sacar a vender el ganado gordo. Yo pues no estaba preparada para esa labor. Entonces lo que hice fue ponerme a estudiar, ponerme a estudiar. Primero hice costos y auditoría en el Politécnico Jaime Saza Cadavid. Luego hice una tecnología también en procedimientos judiciales y finalmente pues hice mi carrera de contadora pública en la Universidad Católica de Oriente. Mientras hice mi carrera, empecé a hacer la práctica profesional con Arcadio Vélez Botero, un depósito de materiales, allí trabajé en la parte de contadora. Es decir, de auxiliar contable y luego terminé la carrera y seguí como contadora. Posteriormente pues me presenté al concurso de directora del hogar infantil y ya no solamente ejerzo desde esa época la tarea de la dirección del hogar, sino que también tengo varias asesorías contables en el municipio y fuera del municipio también. De manera que con esto lo que les quiero contar es que soy una persona que realizo muchas actividades, no solamente en la dirección del hogar, que se me proporciona el tiempo, porque nosotros allí laboramos de 8 a 5 de la tarde. Entonces yo después de las 5 voy a algunas partes a realizar mi labor contable, igualmente los sábados y los domingos también. Entonces yo trabajo todo el tiempo. Haber estudiado contaduría pues va muy ligado a mi habilidad también matemática, porque me caractericé en eso pues en mi bachillerato por irme muy bien con las matemáticas y yo pienso que también por eso me incliné por mi carrera, me llena totalmente. Esa carrera pues obliga mucho a estarse actualizando, porque tributariamente el país cambia constantemente, en leyes tributarias cambia seguido, seguido hay reforma tributaria o salen nuevas leyes en materia tributaria, de manera que hay que estudiar constantemente. Otro regalito. Otro regalito. Ah, esto sí fue una cosa muy linda. Esto es una cosa hermosa porque esto surgió de este colás de fotos de de todo será que está mi esposo con mis hijos. ¿Cómo ha sido el apoyo que usted ha recibido por parte de ellos para emprender todos estos proyectos que llevo a cabo? Ellos me han apoyado mucho porque, digamos, pues cuando estaba muy pequeño yo hice mi carrera, entonces allí digamos que en ese sentido no hablemos de apoyo, porque tuve apoyo de varias personas que laboraban acá conmigo y yo podía dejar mis hijos para poderme ir a estudiar. Luego ya ellos fueron también a muy temprana edad a la ciudad de Medellín a estudiar. Ellos se fueron desde el grado octavo para allá a estudiar y yo me quedé acá sola. Eso pues facilitó además que yo pudiera trabajar pues para sostenerlos a ellos allá en Medellín. Fueron a estudiar en el Colegio Corazonistas de Medellín ambos y luego cada uno pues hizo su carrera. El hijo estudió Derecho en la... Camilo se llama, Camilo estudió Derecho en la Universidad de Medellín y Elenita estudió Odontología en la Universidad del CES. Mientras ellos estudiaban allá, yo acá trabajando para sostenerlos en Medellín y eso pues se facilitó porque afortunadamente fueron dos hijos, dos jóvenes, hoy personas adultas muy responsables, buenas personas, buenas personas en su universidad, en su colegio, respondiendo con las obligaciones y ahorita pues profesionalmente también. Eso digamos que ayuda mucho para que uno pueda, para que yo pudiera desempeñar todas otras labores. Vamos a mirar este otro. Bueno, este... Esto es una cosa pues que es muy larga, pero si se pudiera leer algunas cosas, porque esto es una belleza que me mandó mi hijo, de una actividad que hicimos laboral hace más o menos dos años, donde a nosotros todos los del hogar infantil, la psicóloga pidió a las familias que nos escribieran algo que nos pudieran resaltar o que nos quisieran decir. Y mi hijo que vive en Medellín me escribió, aquí podrán ver todo lo que me escribió, pero largo como lo ven, habrá que leerlo para ver la belleza de lo que él piensa de mí. No sé si quieran leer siquiera un párrafo porque vale la pena. Claro que sí, si quieren nos comparte algún fragmento que crea que es todo muy importante, pero alguno que le llame mucho la atención y nos quiera compartir. Como madre es nuevamente de aquellas que brillan entre muchas, a pesar de la falta de nuestro padre y también del suyo y de muchas otras circunstancias familiares y económicas que le dificultaron su oficio de ser mamá. Ella lo ha desempeñado otra vez, superando los cánones. A pesar de largas jornadas laborales en sus múltiples ocupaciones, pues quienes la conocen sabrán que ocho horas de trabajo en un solo oficio para ella es una minucia. Jamás ha dejado de lado su rol de madre. Recordamos hoy cómo al llegar a la casa, luego de su jornada laboral, revisaba nuestro día a día y esperaba que diéramos más. Más tablas de multiplicar, más verbos conjugados en inglés, más palabras, ortografía y caligrafía, más ejercicios de álgebra de los solicitados, más conciencia de nuestros actos y entorno, levantarnos más temprano y acostarnos con apenas en el ocaso. Su disciplina, en el mismo modo en que la vivía, nos era exigida, pero iba más allá de las solas labores escolares y saberes que con el tiempo se adquieren. También infundió un profundo respeto, responsabilidad y valor en lo que hacemos. No puedo dejar de lado, como ejemplo en este punto, los fines de semana en la niñez y adolescencia, en donde nos empujaba hacia nuestra familia paterna, dándonos el sentido de pertenencia que todo ser humano requiere y aprendiendo de ello su más valioso ejemplo en el trabajo, corriendo para estar a la altura de cada uno de sus mandatos. Ese escrito para mí es muy valioso. Yo valoro mucho que mis hijos además piensen cosas tan lindas de mí, porque desempeñar la labor de padre y madre, cuando uno además no está preparado para eso, ni escogió ser padre y madre, porque sería una decisión de vida querer ser padre y madre, como muchas mujeres lo hacen. Yo eso no lo escogí, no lo escogí. De hecho, cuando yo me casé, mi casa es grande, el comedor que compramos cuando nos casamos es un comedor de ocho puestos porque íbamos a tener cinco hijos. Era una ama de casa entregada a su esposo y a sus hijos. Por eso pienso yo que nunca me volví a casar, ni volví pues como a tener relación alguna. Porque igual seguí en ese rol de mamá dedicada a mis dos hijos, trabajando para ellos, sacándolos adelante, dedicándoles todo el tiempo que me quedara, no solamente en presencia de ellos, sino cuando estaba desempeñando algún trabajo para conseguir plata para pagarles la universidad, porque estudiar en la Universidad de Medellín y en la Universidad del CES es una tarea apoteósica para uno como madre y cabeza de familia. De manera que esas palabras salen de todo eso y pienso que ha sido ejemplo para la vida de ellas la decisión que yo tomé, dedicarme a sacarlos adelante, a educarlos hasta para hechos, para hechos. Vamos a ver qué más hay en el baúl. Bueno, este es el estuche de la calculadora de mi esposo, esta era la calculadora de él, donde hacía sus cuentas cuando vendía el ganado, huele pues a muchos años, porque eso ocurrió en 1992, el accidente. De manera que es una reliquia, pues yo pienso que muy bien conservada, porque no tiene ni siquiera mobo ni nada. Mi esposo, yo tuve seis años de novia, de novia con él, de novia, y tuvimos también seis años de matrimonio. Apenas sí alcanzaba yo a cumplir los 15 años cuando inicié siendo novia de él y bueno, me casé muy rápido. Tuvimos un matrimonio muy corto, seis años para mí fueron muy cortos. Un excelente hombre, un excelente esposo, amigo, los amigos que él tuvo hoy lo recuerdan como una excelente persona, la familia como un excelente miembro de familia, un papá inigualable en esos escasos tres añitos que tuvo Camilo con él. Tengo los mejores recuerdos de mi esposo, el mejor ejemplo de vida. Los trabajadores que tuvo, de pronto hoy, cuando me encuentro con ellos, me hablan muy bien de él, aún hoy, después de tantos años. Seguramente también por eso pienso yo que estoy sola porque siempre pensé, pues no sé quién va a ser como mi esposo. Escuché alguna vez hace unos dos o tres años hablando a Elenita, mi hija, con mi peluquera. le estaba diciendo que muy rico que yo me volviera a conseguir a alguien, que yo me volviera a casar. Y ella le contestaba a mi peluquera, pero ¿quién va a ser, quién va a reemplazar a mi papá? ¿Quién va a ser para mi mamá? Ellos tampoco ven quién, porque los videos que aún tenemos del papá, todas las historias que la familia cuenta, lo hacen ver pues como una persona excelente, como un hombre excelente, como un papá inigualable. De manera que en ese sentido no ven quién lo pueda reemplazar. Y con él, ¿cómo se conoció? Y conserva también alguna carta de él, me imagino. Sí, claro. Y hay unas tarjetas ahí. Debe haber una ahí que decía algún sábado por la tarde que a veces, como él era además de ganadero negociante, él cultivaba papa y se iba a la galería a vender la papa y a veces se entretenía o muchas veces se entretenía tomando aguardientico con los amigos y yo a veces me enojaba también. Entonces alguna vez me mandó con un muchacho que lo llamaban Peligro. Peligro era, Can Son Son, un muchacho peligroso, pero era amigo de él y cuando él estaba tomándose los aguardienticos lo cuidaba y en alguna tarde, un día como a las 5 de la tarde, llegó Peligro acá con una tarjetita que decía no puedo vivir ni contigo ni sin ti. Yo sé que la tengo en esa carterita que me trajeron ahorita. Sí, claro, tengo tarjetas de él, tengo cartas. ¿Y se conoció con él cómo? Bueno, él era socio de mi papá. Inicialmente, pues mi papá trabajaba con el papá de él en una de las fincas. Ya luego compraron una finca en compañía y ahí nos conocimos y después de varios años de conocernos, nos hicimos novios. Él, una persona mayor que yo, ocho años, ocho años mayor que yo, pero era el niño de la casa de don Rafael Jaramillo, un hombre que quería entrañablemente a su familia, sobre todo a su mamá, veneraba a su mamá. Y, bueno, tuvimos una noviazgo de seis años largo, largo digo yo el noviazgo porque hubo muchas cosas en esos seis años, hubo también, en alguna oportunidad terminamos unos seis meses. Yo me fui a estudiar a Medellín porque la relación se había terminado. Cuando yo me fui, me acuerdo que compró un carro, acá en Son Son, un carrito, un Toyota de Estaca y se fue para Medellín y fue donde yo estaba y fue por mí y me dijo yo vengo porque es que si yo no me la llevo esta relación se acaba y yo quiero que nos casemos. Y efectivamente nos vinimos en ese carro un día como a las cinco de la tarde, llegamos aquí tardecito y nos casamos como a los dos meses. Se la trajo de la ciudad. Me la trajo, me trajo de allá. No me dejó quedar en Medellín estudiando y no que me trajo y efectivamente nos casamos. Doña Belén también es muy vinculada a la iglesia, tanto la catedral como la capilla del Carmen con sus obras. Sí, yo soy muy vinculada a ambas parroquias, no solamente que les ayudo pues en la parte contable, sino también en sus obras. De hecho, en la capilla del Carmen me entrego de lleno los días de la fiesta de la Virgen del Carmen, les ayudo con el remate de la Virgen, con el remate del ganado. Bueno, sí, muy vinculada, claro que sí. Me gusta mucho la obra social, me gusta mucho el trabajo social. Cuando yo decidí ser concejal, porque además de eso también soy concejal, en el 2012 tomé la decisión de ser concejal, digamos, lo que más me llevó a tomar esa decisión de ser concejal fue el servicio a la comunidad. Cuando puedo hacer algo por una comunidad o por una persona en particular, eso a mí me llena, me llena completamente. De hecho, cuando ya mis hijos fueron profesionales, como les digo, para mí es muy importante tener todo el tiempo ocupado, pienso que el tiempo ocioso es amigo de muchas cosas, de manera que trato de estar siempre muy ocupada. Siendo ya mis hijos profesionales, entonces yo tomé la decisión de ocuparme en una tarea que me tuviera muy ocupada todo el tiempo. Entonces, en 2011 me lancé pues a la tarea de hacer campaña política para ser concejal y llegué a ser concejal con una votación muy alta en el municipio. Inicié pues en 2012, ya voy por segundo periodo en el consejo. O sea, ya este año cumplo ocho años de ser concejal. Bueno, doña Belén, para terminar, ¿por qué querer a Sonson y entregarse a su comunidad y convertir esa cualidad de entrega en su pasión? Bueno, sentirse sonsoneño y querer a Sonson eso yo aquí recuerdo una frase que decía mucho mi esposo de aquí para el cielo pero si nos sacan bestia. Sonson es un pueblo de gente muy acogedora, de gente maravillosa, una calidad de vida muy buena porque vivir en Sonson es muy barato. Aquí uno puede pagar los servicios y tener un mercadito para ir comiendo y tranquila puede salir a la calle sin un peso en el bolsillo. Si usted se va para la ciudad usted no puede salir de la casa sin un peso. Usted surta a su cocina y pague los servicios y puede estar el resto de mes sin un peso. Entonces, educar hijos en Sonson es muy bueno, los hijos se pueden orientar sanamente, lo digo pues por experiencia como me tocó con mis hijos, salir a los campos y ayudar a las comunidades, hacer una reunión con las comunidades, dar una capacitación a una comunidad, eso es muy bueno porque la gente es agradecida, porque la gente reconoce. Bueno, les quiero hablar por ejemplo del 2012 que yo inicié siendo concejal y que nos dimos a la tarea de que mi hija fuera la reina del maíz. en ese año se hizo una tarea que yo digo que es de lo que más me ha llenado a mí en esta tarea pública y de ayuda a las comunidades. Hicimos un trabajo de más o menos cuatro meses de abril a agosto yo diría que apoteósico porque los sábados en la mañana prendíamos el rancho en el parque a vender empanadas de las nueve de la mañana hasta las dos de la mañana del día siguiente. Vendíamos empanadas y hacíamos fiestecita hicimos un trabajo hermoso de hecho fue coronada reina del maíz ese año tuvimos un propósito muy lindo cual fue la recuperación de la torre de la capilla del Carmen en esa época la torre estaba amenazando con caerse y el hecho de haber recogido toda esa plata en ese año 2012 que recogimos 156 millones eso fue digamos que la cuota inicial para que la gobernación invirtiera alrededor de 700 millones en esa cúpula que fue recuperada y eso pues digamos que para la historia va a quedar y para mí como persona fue muy agradable contamos con la colaboración de muchas personas son son niñas de un grupo muy grande mis compañeras de trabajo la familia de Diego el esposo de Lenita que en esa época era el novio esa familia se entregó totalmente a ese trabajo cada 8 o 10 días venían de Medellín todos a hacer el trabajo en el rancho tuvimos un trabajo de 4 meses intensísimo pero que cuando yo veo la cúpula ahí parada y reparada siento pues una gran alegría en este momento pues yo quisiera aprovechar el momento para hacer un llamado a la comunidad porque quisiera que todas las personas que bajen a la capilla del Carmen mirara el deterioro en que están las paredes los techos toda esta estructura tan linda todos estos detalles que tiene la capilla del Carmen que se están desmoronando si nosotros no tomamos conciencia de gestionar para hacer ese trabajo vamos a estar lamentando la desaparición de la capilla del Carmen de todos esos detalles tan lindos que tiene la estructura así como estamos lamentando en este momento haberse caído la catedral antigua de Sonzó se necesita pues mucha voluntad de la administración municipal del gobierno departamental y nacional porque es una inversión grandísima es una inversión de alrededor de 3 mil millones recuperar todo ese techo no solamente de la parroquia sino de de lo que ocupan hoy las hermanas Teresa Toda todo es una sola estructura y toda se está desmoronando de manera que nos tenemos que concientizar y tratar de recuperar toda esa torre todo ese techo toda esa estructura de lo que compone la parroquia el templo de la capilla del Carmen Bueno doña Belén muchas gracias por hacer parte de Personajes y mostrarnos que es una mujer muy valiente tanto para sacar a sus hijos adelante como para sacar la comunidad que tanto lo necesita A ustedes muchas gracias por tenerme en cuenta espero haber aportado un poquito digamos a los jóvenes que sirva de ejemplo lo que es la tenacidad para sacar adelante unos propósitos unos proyectos unos hijos ¿cierto? Las mujeres somos muy guapas muy buenas administradoras del recurso del tiempo y somos además muy inteligentes igual que los hombres también y seguiremos aquí al frente en el municipio aportando mucho a las comunidades sonzoneñas Muchas gracias a usted a usted